Hola, soy Sandra Zay, del Departamento de Salud y Medio Ambiente en Kansas. Si usted recibe servicios de Medicaid en nuestro estado, recibirá un paquete importante por el correo. Este paquete contiene información sobre CanCare. CanCare reemplazará el viejo sistema de Medicaid. Este cambio comienza en enero. CanCare es un programa maravilloso. Este programa se asegura de que usted reciba el cuidado médico que necesita. CanCare también ayudará a que el estado mantenga bajo los costos de Medicaid. Usted será enrolado automáticamente en uno de los tres planes de CanCare. El plan se le asignará, en parte, dependiendo en cuál es su proveedor actual. Cada plan ofrece beneficios adicionales diferentes. Usted tendrá tiempo suficiente para comparar los servicios adicionales. También podrá cambiar a un plan diferente si así lo desea. El paquete que recibirá por el correo le explicará cómo cambiar de planes. Para más información, visite cancare.ks.gov. También nos puede llamar gratuitamente al número 866-305-5147.